Ciudad Juárez, Chihuahua. Un catedrático de la Universidad de Texas en El Paso, aseguró que en nuestro país se están dando todas las condiciones para que, en las elecciones presidenciales del 1 de julio, se registre otro fraude electoral, similar al de los comicios de 2006. El catedrático Jorge Alberto López Gallardo, aseguró que, en gran parte, esta certeza se debe a que el Instituto Federal Electoral, IFE, contrató a la compañía de software Ildebrando, para procesar los votos de esta elección, misma empresa que concretó el fraude en el año 2006. Para nosotros que estamos metidos en esto de las investigaciones en ciencia nos vimos que estábamos ante una serie de tiempo, una secuencia y a partir de ahí se pueden detectar irregularidades y tendencias, dijo el científico. Y es que la empresa Ildebrando es propiedad de, nada más y nada menos que el cuñado de Felipe Calderón Hinojosa, Diego Ildebrando Zabala Gómez del Campo. López Gallardo explicó que las elecciones de 2006 trajeron consigo una avalancha de investigaciones expertos de México DF, Guanajuato, San Luis Potosí, y de otros países como Estados Unidos, Europa y Suiza. Todos aplicaron diferentes metodologías y todos coincidían en los resultados, en que había algo que no cuadraba. Gracias por ver el video.